Amigos del Toro Huawei, bienvenidos una vez más, como siempre, recibiendo las estrellas. Yo soy comunicador de los artistas y aquí estoy en el aeropuerto Newark, el aeropuerto de Newark, recibiendo la verdadera estrella, Raquel Aria. Fuerte el aplauso para Raquel Aria. Raquel, estrella, aquí estoy con el toro, cuida así me chifla. Vine motón, vine motón para ti. Bienvenido a Nueva York, hermana. Gracias, gracias. Igualmente, un placer. Sí, veo que te han recibido con flores, peluches, tanto tiempo que la gente no te veía, no sabía de Raquel aquí en Estados Unidos, cuéntame. Pero no, o sea, yo tenía muchos que no venían, pero sí me conocían bien, porque mira cómo me recibieron, con lo que me gusta. Me gustan las flores y los peluches. Ajá. Y los chocolates, me imagino. También. Ya después de un tiempo sin venir aquí a los Estados Unidos, cuéntame cómo ha sido esa transacción. Bueno, fue una experiencia bonita, no esperaba lo que recibí, y de verdad que me siento contenta, emocionada, que hasta lloré, señores, lloré. Sí, sí, sí. Tú sabes que muchos empresarios estaban detrás de la estrella, Raquel. Entonces, una persona responsable de aquí, de los Estados Unidos, Alberto Cruz Pirincho, fue, bueno, es el responsable de tu gira aquí por un mes. Entonces, ¿qué tanto trabajo tuvo que hacer Pirincho para traerte a ti aquí? No, no me dio tanta muela, ¿no? Un coño. Tú sabes que nos hicimos amigos por una casualidad, prácticamente, con una llamada, y de ahí nació lo que es la amistad que tenemos nosotros, Alberto Cruz. Así que yo le digo, ustedes le dicen Pirincho. Raquel, 2016, la estrella con el tema ¿Por qué te fuiste, Dulce Amor?, que sale pegada totalmente, pero tú estabas en la religión, en lo cristiano. Entonces, de un momento a otro, en ciertas entrevistas que la hemos visto, muchas personas le preguntaron, o sea, usted le dijo que le habían ofrecido millones de pesos, cien miles de pesos, para que cantara. Y de un momento a otro, vemos a Raquel, siguiendo Raquel, sin la iglesia. Bueno, considero que no era el tiempo de Dios, y las cosas de Dios son extrañas y raras, que la gente dice, eso es de loco, pero no, lo que pasa es que Dios es un Dios de orden, y no era el momento. Yo estaba pegada, pero no era el momento. O sea que creo que ahora es el momento. Es el momento. Claro que sí, el público mismo, gloria a Dios. ¿Qué te llevó a la iglesia? ¿Qué te llevó a la iglesia? Bueno, yo nací en el evangelio, desde pequeña he estado en la iglesia. Una cosa es que la gente te cuestione por fuera, pero dentro, dentro de mí, Dios siempre está. Sí, claro que sí. Veo algo dentro de ti que todavía no has podido conquistar. ¿Qué será lo que me dicen esos ojos? Ay, Dios, mira. Dime, en serio, en serio, en serio. Que me voy a buscar un jebo aquí. Ah, bueno, ya tú ves, ya tú sabes. Bueno, aquí estamos dándole recibimiento a Raquel, y quiero, por favor, llamar a Alberto Cruz Pirincho, quien es el responsable, hermano. Hermano, gracias por venir y gracias por estar con nosotros aquí. Hábleme de esto, esta unión que usted hace con la estrella Raquel, y, bueno, usted tiene ahora mismo la responsabilidad en sus hombros de que ella siga haciendo lo que sabe hacer. Bueno, está en buena mano, tú sabes lo que hay. No, lo de Raquel y nosotros fue algo muy fácil. Una llamada yo le hice, me dijo, yo no hablo por teléfono, venga aquí a mi casa. Y yo cogí un vuelo para la República Dominicana, me hizo un arroz blanco con guandule, ¿de acuerdo yo? Sí. Me trató muy bien. Yo quiero decirte que con Raquel y yo hay más amistad que negocio, porque yo a ella la respeto mucho, la admiro mucho, tanto a ella como a su familia. O sea, hay un lazo de amistad para que el negocio. Nosotros estamos haciendo esta gira prácticamente una gira exclusiva en algunos lugares, algo bien... ¿Cuántas fiestas? Algunas, algunas, porque esto es para... Porque yo no me esfuerzo. Sí, porque yo no me esfuerzo, yo me pelea mucho, ni toca con todo el mundo tampoco, tengo un lío grandísimo. ¿Cuántas fiestas a la semana tiene que usted tocar para estar cómoda? Bueno, el fin de semana, porque es diario, diario, yo no puedo, porque yo tengo que darle también calor a las familias, también tengo que darme mantenimiento. Para que los clientes sepan que no hay un problema mío, yo le mando la lista y me dicen, no. Dijo, dieta, no, dieta, no, me dicen nada más, para que usted sepa, eso es un problema, tengo que llevar a la manejada. Y viene con un precio accesible. Sí, hombre, para el mercado, sí, pues recuerde que la estrella, entiende, sí, vamos bien, estamos bien. Sin bulto. Sin bulto, no, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, como te dije, una gira exclusiva para ya el año que viene, ya irnos para otro nivel, que es lo que andamos buscando con ella, porque queremos llevar a Raquel a un nivel que no es nivel, lo mismo, o sea, yo creo que ella tiene demasiado para representar la música típica, como creo que la música típica se merece. Bueno, y usted es un visionario y yo creo que de aquí esto está una gran unión entre Raquel y Alberto Cruz Pirincho para hacer un trabajo espectacular por todo lo alto internacional. Raquel, primera fiesta, ¿dónde se van a estar presentando? Nosotros estamos el viernes, si Dios los permite, viernes 11, ahí en Loren, en Malaya, el sábado vamos a estar celebrando el aniversario de Sergio Vargas, una invitación que se le hizo a Raquel, que ella con mucho gusto lo aceptó, de ahí estamos en una actividad privada y de ahí vamos a Long Island, al 5.16, para el domingo ir para Filadelfia. Pero Raquel entra fuerte, oye esto, ¿al United Palace abriendo el concierto de los 25 años? Los 35 años de Sergio y los 30 de Raymond y Miguel. Y lo hizo por ellos, porque me dio a mí que no. Me dio después porque me dio, si es por Sergio lo voy a hacer. ¿Tienes tu aceite, Raquel? No, pero ya tú no hubiera estado parado, si yo tuviera tenido aceite, porque me ha rebalado. Ella lo que yo aprendí a conocerla, tú tienes que dejarla. Ella te dice que no, déjala. Ustedes en cuatro días yo la llamo y le digo, dígame, artista, ¿en qué estamos? Me dice, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, aquí estará Raquel por mucho tiempo, un mes aquí en los Estados Unidos, Pirinchos, comunícate con él para ver si tiene una fecha disponible, para ver. Raquel, vamos a terminar, por favor, con un poquito del tema tuyo, mi reina. ¿Cuál es de los temas? Dame el que está ahora mismo en promoción, dale. Bueno, que está en promoción es... Porque la gente más te pide, ¿cuál es? Ay, 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 es que la gente más me pide, eso es lo último. Ay, papi, por ahí no, que me duele esa vaina. Pero son muchos, porque te fuiste, dulce amor, oficia de ti, amadas, queridas, y deseadas. Ay, 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 yo tengo a Hawái, tengo colaboración con Fecita, un día de todo. Y María Díaz, con toda. Óyeme, oye, quiere golpe. Faltan más temas, faltan más temas. Soy como quise hacer, uno de los temas que, bueno, ahora mismo lo grabamos, y no esperábamos lo que hemos recibido de él. Ha sido muy, muy bueno. O sea, que decían a esperar. Sí, esperábamos otra cosa. Esperábamos otra cosa, pero ha sido de gran bendición. Y que me van a hablar de amor, que ese es el que está ahora, y ya dejé uno grabado también, en la República. Bueno, pues aquí está frío, y nosotros tenemos que seguir caminando, porque Raquel vino con todas sus familiares a recibirlo aquí al aeropuerto, su mamá, sus hijos. Vamos a enfocarlo a ellos, por favor, sus hijos, la familia, la familia de Raquel, aquí están los hijos. Tres hombres que ya tienen. ¿Cómo se siente con su madre? El éxito. Bien, excelente. Muy bien, ¿y usted? ¿Estamos bien todos, don Ad? Este es el que toca contigo, el que baila. El pollito, un placer, un placer. ¿Y la madre? Bueno, más que orgullosa de mi hija y mi nieto. Ok. ¿Y qué madre? Yo soy su asistente privada. Perdón, y usted, joven. No, en verdad, yo soy de mi mamá, porque ella viene a romper, eso es un flow. Seguimos con más, entonces vamos a darle la bienvenida a la cuenta de tres, decimos Raquel, la siento. Uno, dos y tres, Raquel. Te falta la E. Lalalalalalalala